La renuncia Les agradezco La forma en que fue pedida Unánimemente, creo que fue una de las pocas veces Que pusieron de acuerdo entre todos Pero no es mi idea Renunciar Y esto lo digo antes de empezar a contestar Por el hecho de que Hubo noticias que hablaban de la renuncia mía No es la idea La designación mía Fue hecha por el señor jefe de gobierno Mauricio Macri Y solamente ante un pedido de él O entender yo que sea necesario Por el momento ni yo entiendo eso Ni él me la solicitó Acá hubo un accionar represivo Lamentable, repudiable Por parte de la policía metropolitana Con orden política Desde Mauricio Macri Hasta Montenegro, hasta Chahín La ministra de salud también Esto nos hace acordar a las peores prácticas De las Policías en la historia argentina Nosotros nunca más queremos una policía Como la del 2001 Nunca más queremos una policía Como la policía metropolitana Que actuó el día de ayer De una forma repudiable Y exigimos la renuncia La renuncia de Montenegro Pero también es necesario A partir del lunes Seguir insistiendo Para que vengan a este recinto El ministro Chahín Para que venga la vicejefa De gobierno Y para que venga La ministra de salud Sergio Maravilla Martínez Se volverá a mostrar esta noche A las 21 y 30 Ante el público argentino Después de 11 años Maravilla con 38 años Quiso hacer su primera defensa En la Argentina Y ante el público masivo En el estadio de Vélez Esperando la concurrencia De 40.000 personas Y se eligió también A un rival acorde El inglés Martin Murray Que tiene 30 años Y una campaña de 25 triunfos 11 por knockout Martínez es el favorito Claro Y dice Que piensa Definir por knockout Hará seguramente El despliegue técnico De siempre De menor a mayor E intentará ejercer El dominio psicológico Sobre su adversario La única inquietud La puede plantear Su lesión en la rodilla derecha Que lo obligó A una costosa recuperación Habrá fiesta de boxeo Entonces La reunión será En minutos A partir de las 5 de la tarde La pelea central A las 21.30 Ya está todo preparado La lluvia anunciada No entorpecerá El espectáculo Tanto entusiasmo Durante tanto tiempo Por eso se recomienda A los asistentes Concurrir Lo más temprano posible La temperatura En Buenos Aires Es de 23 grados Nueve décimas La humedad Alcanza el 59% El cielo está nublado Ya con lloviznas Esto es Visión 7 Tres minutos Nos reencontramos luego Con más información Subtitulado por Jnkoil